Buenas tardes, buenas noches. El programa, podéis usar el Word, podéis usar que os dé la gana, pero el que da gratis la junta es el Writer, que es un programa libre que podéis usar cuando os dé la gana, lo podéis instalar. Si no sabéis instalar, lo mandáis en correo y me decís, ¿dónde está el enlace? Ahora, tened cuidado al buscar, ¿vale? Porque hay páginas piratísimas que os ponen enlazo al Writer y os meten un... A mí me pasó, este programa pasó, no, el otro. Me bajé uno así y me entró, me robaron el Instagram y el Facebook, ¿vale? Entonces, cuidadito con lo que bajáis. A ti, profe, a ti. No, pues lo pongo en la plataforma así hasta ahora. Venga. Cuidado con lo que deseas. No te vas a hacer uno muy chulo, pero esa noche salieron a pasarlo bien. Entonces, era sábado y después de estar toda la semana estudiando, necesitaban... ¿Necesitaban qué? ¿Cómo lo pongo? Despejarse. Despejarse. ¿Vale? Mientras pasaban por el que va... Le voy a dar un... Se encontraron a su profesor de filosofía... No, hombre, un tío que sea sabio. Voy a poner filosofía en mayúsculas. Voy a ponerlo todo en mayúsculas. Algo importante. Tic no es importante. Filosofía sí. Se encontraron a su profesor de filosofía y... Charlaron... Animadamente con él. Animada... No. Con él. No eran horas, pero pasó una mujer con la compra. Y se le cayó todo. El profesor esperó a que los muchachos la ayudaran. Pero ninguno se acercó a ella. Así que el profesor les dio una lección, recogió las bolsas y le ayudó. A llevarlas a casa. Cuando volvió... Los chicos ya no estaban. Maldita juventud. Ojalá... No. No. Ojalá... No. No es eso exactamente. Sacó... Sacó... Sacó el móvil y abrió una app que se llamaba... Cuidado con lo que deseas. Y grabó en audio... Y grabó en audio... y grabó en audio... Y grabó en audio... Y ya no. Espera, espera. A ver qué hago para que... No, en la aplicación no se puede llamar Cuidado con lo que deseas Se tiene que llamar ¿Cómo es? Te da tres deseos Deseo va No se me ocurre nada mejor ahora mismo Aquí voy a meter Uy, qué buena esa Esa es buena, ¿ves? Vale, vale, no, no Está bien, está bien, da igual No, en el mérito Mérito Y grabó en audio ¡Shh! ¡Oh, es que es muy cutre lo estoy pensando! Pero que se cumplan Cambia Iban hacia el puerto Y, venga, dos nombres cualesquiera Son chicos porque prefiero matar chicos Paco 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 es nombre de... Iban hacia el puerto No es bastante pijo, un nombre pijo Vaya pringado el profe Si la mujer podía sola No aguanto a la gente que esté todo el día Hay que ayudar, hay que ayudar Hay que, cada uno Tiene que ir a lo suyo Y el que no pueda Que se fastigue Cayetano pensó Cayetano pensó Si Imagínate Que pudiéramos Tener Todo lo que quisiéramos ¿Qué pedirías tú? ¿Qué pedirías tú? ¿Qué pedirías? Todo el dinero del mundo Así Podría tener todo lo que quisiera No puedo poner el texto Todo lo que quisiera Paga el monito Todo lo que quisiera Y más Imagínate Imagínate Venga, el coche mejor que haya Yo es que soy muy viejo Imagínate un Ferrari rojo Aquí, ahora mismo El Ferrari apareció Con las llaves puestas No se lo podían creer Ya sabéis cómo va a acabar, ¿no? Cogieron el coche Y condujeron Hasta el puerto Vamos a ver Vamos a ver No, hay una parte ya Que es que aparezca el coche Y hay una parte Fantástica Ya, ya Pues faltan más Y condujeron Hasta el puerto Ah, ya Ya se me ha ocurrido Ya se me ha ocurrido Después de haber bebido Iban un poco rápido Y Es que como van a morir Iban un poco rápido No, espérate Iban un poco rápido Y Iban a hacer Una rotonda De pronto La mujer mayor Apareció De la nada Y cruzó Tuvieron que girar Y su coche Se estrelló Contra El barco Que Que Es que se encuentra Que de la regular Que Embellecía El centro De la misma La sangre Que salía ¿De dónde? De su Ah, espera, espera No, 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 no Espera, espera No, ya vamos a meterle Un poquito de gore Había un Un palo A ver, el barco tenía ¿Cómo que puede tener? Arco tenía Un arpón Que Se introdujo Introdujo No, se introdujo Horizontalmente Por la ventana Seccionando Sus cabezas Separando Las cabezas De sus cuerpos El color de la sangre Joven Era el mismo Que el del cerrado Ah, y lo de la vieja Está bien al final No sabía Cómo Meter ahí La he puesto ahí Vieja Está feo decir Persona mayor Tres Cuatro cosas Tenéis que hacer Esto es la parte importante Escribís Cien palabras No tiene que estar Tan chulo como este Porque yo escribo Mejor que ustedes Cuatro cosas Que es lo único Que quiero que aprendáis Primero Todos veis desde aquí Veis el tirador este Que hay aquí arriba Ahí Eso se llama Sangría Bueno Estoy una sangría también Luego Veis esto Esto es lo que me mata A mí cuando veo un documento Yo no puedo ver esto ¿Vale? Lo puede alinear Al centro A la derecha No justifica Que queda alineado Por los dos lados Luego Si no ocupa Toda la página Que a mí también me da Todo eso Interlineado Uno coma cinco Y luego ¿Qué falta? Repito Lo voy a deshacer ¿Cuántas veces creéis Que hace falta Que lo repita? Venga Sangría Justificar Interlineado Otra vez Lo tengo que repetir Dos veces O sea Lo he explicado una Lo he repetido una vez Y ahora lo repito otra vez Sangría A ver si lo hacéis Porque es un cachondeo Justificar Interlineado Y luego Vamos a corregir Los errores Le dais a F7 O a ortografía Que está aquí Y empieza Toda Corregí Aquí pone todavía No Yo lo puedo cambiar aquí O no Corregí ¿Qué va? No está Pues añadir el diccionario Wish up Añadir el diccionario Ferrari Añadir el diccionario Pero aún así Se me ha quedado un error Por eso los textos Hay que repasarlos Antes Me he equivocado Y he dicho No, lo voy a hacer como estaba ¿Dónde está bien bebido? ¿Dónde? Hay errores que si la palabra está bien escrita Él no sabe lo que estáis escribiendo Entonces Vos no hay vivido No es tan inteligente Yo no sé si Estaría guay Metérselo a Chávez Y si esto tiene algún error A ver si lo pilla Entonces sí sería inteligente No creo que sea tan inteligente No, no porque tenéis 15 minutos para hacerlo Luego lo guardáis Y me lo subí Si sale alguna buena Pues la publicamos ¿Esta cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama? Wish up Wish up Hombre El hombre me ha encantado